En la Escuela Libre de Derecho, creamos líderes. Líderes en la comunidad, el Estado y las empresas. Líderes en la especialización de la enseñanza de las ciencias jurídicas. Preparamos profesionales exitosos con metas definidas en un ambiente agradable. Somos la única universidad especializada en Derecho. Escuela Libre de Derecho. Matrícula abierta. Derecho.